Hola amigos de Vagamundos, me encuentro en Puerto Nariño, en el Amazonas colombiano. Aquí se llega en unas dos horas de lancha rápida desde Leticia, la capital del Amazonas colombiano. Y como podéis ver, esto que era una cancha de baloncesto y de fútbol, ahora parece una cancha de water polo. El pueblo está inundado en parte, la parte más pegada al río, porque luego el resto del pueblo está en una pequeña loma, de hecho yo me alojo en un hotelito que se llama Lomas de Paiju. Pero bueno, podéis ver toda esta parte que es la zona de servicios comunes, parques, que está inundada. Aunque parece que están acostumbrados porque han puesto unas pasarelas de madera que van por delante de todo lo que es restaurantes que hay en la zona. El pueblo es una delicia porque no hay vehículos a motor, todo el mundo camina y nada más. Y bueno, pues estoy muy muy a gusto aquí. ¡Hasta pronto!